¡Suscríbete! Tu cordero inmolado, tu santo sin pecado ¿Cómo yo no servirte? Cristo a mí me libertó Él rompió todas mis cadenas y de la muerte me salvó Ya no soy un reo, no Ya no soy un reo, no Cristo a mí me ha libertado Él sapó de mis cadenas y de la muerte me ha librado El cargoto mis pecados con su sangre lo ha borrado ¿Para qué recordar pasado si Cristo me ha perdonado? Si el dedo ha apuntado, el diablo me ha señalado Es que no puede ser posible que Ramón sea cristiano Y quédate impactado, es mejor que te prepares porque te voy a dar nojado Bocado tras bocado, aquí no somos pecados León de la tribu de Judá a predicarlo Jesús el mandatario, hijo del Dios viviente Palante que vamos, Jehová de nuestro lado Valiente guerrero que batalla, aquí no sobran agallas Mi Dios nunca desmaya ni falla Ya no soy un reo, no, Cristo en mí me libertó Él rompió todas mis cadenas y de la muerte me salvó Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Cristo en mí me rescató, de los viles me cogió Y mis vendas él sacó Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Pero reo, tú eras esto, pero reo, tú eras lo otro Ahora quieres ser un tanto después que tú eras un loco Chabá, chabá, nueva criatura soy Desde que se te ha cretado, está en mi nombre Él cambió, Issa Adonai, servidor del gran yo soy Servidor de Dios viviente, servidor del gran Señor Melodeo de mi canción, él es mi compositor Le trae mi inspiración, hasta mi respiración Si tú no lo has conocido, yo te lo presento hoy Se llama Cristo Jesús, el camino y salvación Esto ofrece vida, eterna, no peles esa ocasión Prestarle mucha atención, se tira la redención Hoy celebro muy feliz, gracias a ti mi Señor Hoy ya no me encuentro preso, Jesús mi libertador Ya no soy un reo, no, Cristo a mí me libertó Él rompió todas mis cadenas y de la muerte me salvó Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Ya no soy un reo, no, Cristo a mí me rescató De los viles me cogió y mis vendas él sacó Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Ya no soy un reo, no, ya no soy un reo, no Jesús Cristo, rey de reyes y señor de señores Gracias a Dios, la gloria es tuya Gracias por que me libertaste, me sacaste de donde era Y ahora me va a criar tu razón y en ti Señor Gracias por todas las bendiciones que me has dado Lo sabes, Cristo vive